atún bana tío dine witam tío witam tío Hola Carlo sus monjes A ver a Luis, bueno a Luis chancho, está más gordo que nunca, ahí está la Lucy, mira esa Lucy, está que chanchona la Lucy, va a ser hecho una bola Lucy, y acá está la bolita, mira, ahí está mi papatito, él come cancha nomás como pajarito, porque está en dieta, mi papá mira la Lucy, la Adriana y la Kiara, están mirando porque están gordas, el papá chancho es lo único que se traga todo, aquí va a traer la mesera, no sé qué está esperando, ha hecho mi papatito, ya es mi bolita, la más bonita, ahora viene, ya papá la peli, mirá el sol, sí, aquí nomás, muchas gracias, Luis dale, dale, tiene o tiene, sencillo, ya yo le doy, yo le doy, todo lo que tengo, ya si quiere algo, ya, gracias, aguarda, 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 aguarda aguarda, aguarda, aguarda 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 Gracias.